Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal, el de hoy te vengo a mostrar puro serum de la marca Coloton, anteriormente ya te había mostrado que los compre, ahora te voy a platicar un poquito mas a fondo sobre ellos, primero compre este estuchito que viene aqui en una bolsita, tiene 5 serum, me salio muy economico porque sale mas economico cuando los compras asi, en esta bolsita son 5 por 385 pesos, muy economico, despues quise comprar de la misma marca, este porque no lo contenia la bolsita, este que es de retinol, ahorita te voy a estar mostrando cada uno de ellos, te voy a platicar un poquito levemente sobre cada uno de ellos, sabes porque? porque si te platico a detalle se va a hacer super largo este video, vamos a platicar un poquito cada uno para que te sirve y para que te funciona, si me han gustado o no me han gustado, despues te haré la reseña mas a detalle de cada uno de ellos, de este de cafeína ya te hice la reseña, ahora te voy a platicar sobre los otros que no te he platicado, el primero que te voy a mostrar es este de niacinamida, tiene niacinamida y ácido y alurónico, tiene los dos ingredientes juntos, este te va a ayudar para líneas de expresión, para las arruguitas, para tener mas luminosidad en tu rostro, pero al mismo tiempo como tiene niacinamida, te ayuda para marquitas de acné, para acné, para ir minimizando los poros, para tener un rostro mas perfecto y mas bonito, me gusta o no me gusta, la verdad que este me gusto bastante, se siente la piel muy a gusto, te la deja muy suavecita, hidratada, no grasosa, si se va notando que te ayuda lentamente, no es un cambio así que rápido, pero poco a poco, con paciencia y con constancia, vas notando los resultados, un serum super económico, que si vale la pena comprarlo, este es totalmente transparente, te lo voy a mostrar para que lo conozcas, siempre me gusta mostrarte en mi mano, para que tengas una idea, como es su consistencia, pongo dos gotitas, es un poquito espeso, si te fijas, no cae rápidamente, cuando son más líquidos, rápido se siente que va bajando en la mano, y con este no, con este se siente así, muy lentamente, aparentemente se ve espeso, pero cuando tu estas aplicando, se siente muy suavecito, se siente una consistencia, que me gusta bastante, y ahorita te voy a mostrar como queda la piel, queda luminosa, pero no queda grasosa, ahorita estas viendo como se ve, porque todavía no se absorbe, ahorita que se absorba, tu vas a ver, para que cheques como queda, has utilizado alguno de estos serum, son serum económicos, que valen la pena comprarlos, no todos, hay unos que me gustan mas que otros, te voy a platicar, sobre cada uno de ellos, aquí ya se está absorbiendo, poco a poco, si te fijas, no tiene la absorción, muy rápida, no es así, que rápido, se tarda un poquito, se siente un poquito, pegajosito, pero es porque todavía no se seca totalmente, este serum si me gusta, si vale la pena comprarlo, además por su precio, es un serum bueno, ahora te voy a mostrar, otro que viene ahí también, es este de ácido hialurónico, regenerador, este es un serum que nada mas contiene ácido hialurónico, este puro, dice suero facial, anti envejecimiento, este te ayuda especialmente, para cuando tienes, este, rugas mas marcadas, la piel muy deshidratada, cuando la piel se te ve, este, seca, marchita, y sin vida, este serum, es especial para ti, lo que mas me gusta, es que contiene ácido hialurónico, y el ácido hialurónico, nada mas, es hidratación, y no te deja grasa, en la piel, te lo voy a mostrar, para que lo conozcas, mira aquí, este otro ya se absorbió, se siente suavecito, ya se le quitó el upeajoso, nada mas era porque se estaba absorbiendo, ahora te voy a mostrar, este de ácido hialurónico, para que lo conozcas, esta linea de color ton, son un poquito espesos, al momento de sacar, tu vas a ver aquí, presiono, y se siente así, como que hace, este, como una hebrita, como linea, no se como explicarte, son un poquito espesos, esta marca, color ton, aquí te muestro este, de ácido hialurónico, tiene una consistencia, un poquito pesadita, otros ácidos hialurónicos, cuando yo los aplico, se sienten muy suavecitos, y se absorben rápidamente, este se siente, un poquito más gruesito, y tarda un poquito más, en absorberse, porque, porque tienen una consistencia, distinta, después te voy a platicar, más a fondo, más a profundidad, sobre cada uno, o hacerte comparación, de todos los seros, de ácido hialurónico, que tengo, para que tú sepas, cuál te conviene más, de todas maneras, yo te puedo platicar, mi experiencia, este se absorbe, un poquito más rápido, que el de niacinamida, se absorbió más rápido, se siente la piel, suavecita, se siente a gusto, te queda hidratada, y no te queda grasosa, tiene muchos beneficios, el ácido hialurónico, para nuestra piel, también este me gusta, y si, te lo recomiendo, ahora, te voy a mostrar, otro serum, que viene aquí también, es este serum, de colágeno, puro, antiedad, aquí dice, que tiene colágeno puro, ya sabes la importancia, del colágeno, en nuestra piel, a partir de los 25 años, vamos perdiendo, el colágeno, necesitamos, tomar colágeno, y aplicar colágeno, porque la piel, se va haciendo, este, más flácida, la piel, este, va cambiando, a través del tiempo, primero no notas, porque, porque es algo, muy leve, ya vas notando, poco a poco, cuando ya se perdió, más, tú puedes decir, que a lo mejor, tú no has notado nada, y tienes, cierta edad, pero cada piel, es diferente, pero a partir de esa edad, si se va perdiendo, poco a poco, este colágeno, te promete, ayudar, para que tu piel, se vitamine, para que tu piel, se vea, más bonita, para que tu piel, se vaya, este, viendo, como más luminosa, una piel, más joven, más radiante, te ayuda, para la flacidez, este colágeno, es así, dice, puro, antiedad, como te estaba platicando, te lo voy a mostrar, este colágeno, no es, transparente, este viene, así, blanco, parece, como, en forma de lechita, así lo pones, y este viene, un poquito, más líquido, que los otros, si te fijas, más rápido, cae, haces esto, y se siente, muy suavecita, la piel, me gustó muchísimo, este colágeno, porque deja la piel, súper suave, te la deja hidratada, te la deja luminosa, pero no te deja grasa, sabes por qué, porque es en forma de serum, cuando tú utilizas una crema, como siempre te he platicado, en otros de mis videos, deja diferente consistencia, o diferente apariencia, en tu piel, un serum, que una crema, este me gusta, porque se absorbe rápidamente, y nada más te deja, luminosa la piel, se siente, muy suavecito, este colágeno puro, me ha encantado, este no nada más me gustó, me encantó, este te lo recomiendo, deja la piel, súper bonita, si tú lo quieres comprar, solo, este solo cuesta, 95 pesos, sale más económico, cuando compras todos, este, junto, como te estaba mostrando, este me ha encantado, vale la pena, que tú lo compres, ahorita te voy a mostrar, otro, que es este serum, de cafeína, anteriormente, ya te había hecho, un video, platicándote sobre él, es especialmente, para ojeras, bolsas, líneas de expresión, te lo puedes aplicar, en todo el rostro, pero es más especialmente, para esta parte, que se nos van marcando, las arruguitas, las bolsitas, líneas de expresión, ojeritas marcadas, y todo eso, este se siente, muy a gusto, un poquito pesado, un poquito pegajosito, ahorita te lo voy a mostrar, para mi gusto, pero si se siente, que ayuda, a través del tiempo, que tú vas utilizándolo, se va sintiendo, diferente la piel, se va notando el cambio, pero tienes que tener paciencia, y aplicarlo, todos los días, vamos a mostrarlo, para que lo conozcas, es así, me gusta siempre, aplicar, dos gotitas, mira, es un poquito, espeso, se siente, un poquito pegajosito, si vas a aplicar, en tu contorno, no debes de aplicar, muy poquita cantidad, pones poquitito, en tu mano, haces esto, y empiezas a aplicar, en tu contorno de ojos, porque, porque si pones demasiado, vas a sentirlo, un poquito pesado, se siente, un poquito pegajoso, por aplicar, mucha cantidad, pero deja, buena hidratación, deja luminosidad, y si te va ayudando, por la cafeína, te ayuda bastante, para ir reduciendo, esas arrugas, esas bolsitas, esas ojeras, esas líneas de expresión, también te puedes aplicar, en todo tu rostro, porque te ayuda, para arruguitas, cada uno, aquí tiene su explicación, pero no quiero, este, más a detalle, hacer tan largo el video, explicando, aquí te dice, que fórmula ideal, para tratar, este contorno de ojos, con cafeína, que te ayuda, para aclarar, y reducir, esas arrugas, esas bolsas, y todo eso, te explica a detalle, pero ya tengo, la reseña sobre él, sobre él, si he hecho reseña, platicándote, si me gustó, o no me gustó, de todas maneras, ya te estoy platicando, que si me gusta, que si vale la pena, comprarlo, pero tienes que tener, un poquito de paciencia, se aplica en mucha cantidad, se siente un poquito pesado, pero es por mucha cantidad, yo he aplicado poquita cantidad, y se siente a gusto, aplico mucha cantidad, y se siente, como te estoy platicando, ahora te voy a platicar, sobre este, que es muy parecido, casi se parecen del color, pero este tiene, un poquito más de brillo, este es de vitamina C, este es de vitamina C, con ácido hialurónico, antioxidante, y despigmentante, te va a ayudar, para aclarar la piel, te va a ayudar, para esas arruguitas, líneas de expresión, te va a ayudar, para emparejar, el tono de tu piel, a veces que tenemos, el color disparejo, se ve en partes, nuestra piel más opaca, este, como que se ve, un tono desigual, te ayuda bastante, por la vitamina C, y aparte, casi la mayoría, tiene también, ácido hialurónico, este me gusta, lo único que no me gusta, tanto es que se hace, en la parte de abajo, blanco, como que de estar así, si lo dejas así, se hace en la parte de abajo, si por algún motivo, lo tienes así, acostado, se hace lo blanco, aquí, como si tuviera, vitamina C, en polvo, tiene vitamina C, pero no sé si será en polvo, porque se hace así, ahorita te lo voy a mostrar, este me gusta, porque queda la piel, a gusto, suavecita, un poquito, pegajosita, para mi gusto, vamos a conocerlo, para que tú también, sepas sobre él, este, se hace así, también, este, el aplicador, o el gotero, como tú le digas, mira, se ve como, con blanquito, siempre tienes, que agitarlo, más que nada, cualquier serum, pero este es más importante, agitarlo, ahí aplica, si se ve transparente, pero aquí se ve, como blanco, el gotero, y aquí en la parte de abajo, también se ve, blanco, si te fijas, y aquí arriba, se ve transparente, así es, aplica, si se siente, muy a gusto, muy suavecito, se siente así, como, pegajosito, no exagerado, no queda nada, de blanco, como se ve ahí, nada más, que no sé, por qué quedará así, alguno de los ingredientes, como que se concentra, cuando está sin moverse, sin agitarse, anteriormente, yo lo estaba agitando, para ver si se le quita esto, y no se le quita, sigue así, si damos los resultados, no importa, que deje eso, aquí presiono, y vuelvo a sacar, presiono, y vuelvo a sacar, para ver si se quita eso, y tengo que estar haciendo esto, y de todas maneras, se va quedando, lo blanco, y como que va bajando, un poquito, del gotero, como que estoy, tomando producto, y luego suelto, tomo producto, y luego suelto, al mismo tiempo, estoy como agitando, pero no se llega, a quitar totalmente, si te fijas, así se ve, pero si me gusta, si vale la pena, comprarlo, porque es muy económico, y da buenos resultados, no igual, que otro serum, de vitamina C, yo he utilizado, otro serum, de vitamina C, que se nota la diferencia, inmediatamente, desde la primera aplicación, este serum, se nota la diferencia, pero muy lentamente, poco a poco, si vale la pena, que tú lo compres, porque si quieres invertir, en algo que no sea muy caro, pues este te va a ayudar, ya luego te voy a platicar, diferencias, de vitamina C, de esta marca, y de otras marcas, te voy a estar haciendo, comparaciones, ya por último, que te voy a mostrar, es este de retinol, dice, centella asiática, y retinol, ultra reparador, te va a ayudar, para reparar la piel, ya sabe, la centella asiática, los beneficios que tiene, la centella asiática, te ayuda, para inflamación, para irritaciones, para rojeces, para pieles sensibles, para muchas cosas, y aparte, el retinol, te ayuda, para aclarar las manchas, para las marquitas, para las cicatrices, para muchísimas cosas, este retinol, viene así, hay otra cosa, que no me convence, totalmente, de este retinol, casi lo mismo, de la vitamina C, este, se concentra, lo blanco, en la parte de arriba, y abajo, está transparente, si te fijas, abajo se ve transparente, aquí le puse su precio, este me costó, 90 pesos, porque lo compré solo, este no venía junto, en la bolsita, donde estaban los otros, este, se ve así, no sé si puedes apreciar, la diferencia de aquí, y la diferencia de acá, vamos a mostrarlo, para que lo conozcas, lo sacas, y es así, se ve como si estuviera, este, descompuesto, como cuando una leche, se, se echa a perder, que se ve la leche, así como entrecortada, así se ve, se ve como en dos tonos, y te fijas, hay poquito blanco, y aquí poquito transparente, la verdad, no sé si está descompuesto, o qué fue lo que pasó, yo lo apliqué, no sentí ardor, ni sentí nada en la piel, se siente suavecito, pero no me da mucha confianza, porque se hizo así, de inicio que lo compré, no estaba así, y luego, este, pasaron unos días, y así se hizo, se siente suavecita la piel, casi todos los celos, se sienten a gusto, la marca Colortone, me gusta por ser económica, y tiene buenos beneficios, pero te platico, que hay otras marcas, mucho mejores, hay otras marcas, accesibles, que dan mejores resultados, este se absorbe, rápidamente, no deja brillo, para nada, no queda pegajoso, nada más, que eso, te lo vuelvo a repetir, fue lo que no me gustó, aquí te explica, todos los beneficios, te vuelvo a repetir, aquí en esta letra, chiquitas, explica, cada uno de los beneficios, de cada uno, de los E.U., ya te platiqué, los beneficios, este, también de retinol, pero también, depende del porcentaje, depende de la aplicación, el retinol, siempre se utiliza, de noche, es mejor no utilizarlo, de día, porque puedes tener, consecuencias, si lo aplicas, este, de noche, tienes que lavar, tu rostro perfectamente, en la mañana, y utilizar protector solar, pues son los serums, que te venía a mostrar, de esta marca, color tono, te quería platicar, en mi experiencia, con cada uno de ellos, y decirte, qué es lo que no me convence, tanto, y qué es lo que sí me gusta, tú has utilizado, alguno de estos serums, los conocías, los has comprado, o te han gustado, o no te han gustado, platícame, cuéntame, para saberlo, de todas maneras, después te voy a hacer, una reseña, aparte de cada uno de ellos, para qué, para platicarte, más a detalle, para decirte más, sobre sus ingredientes, y para explicarte, más sus beneficios, cuando platico, de varios juntos, no puedo explicar, tan a detalle, porque se harían videos, súper largos, y muchas personas, si les gustan, y otras no les gustan, muchas medicinas, que estás durando, muchísimo del video, para que lo haces tan largo, se hace aburrido, otras personas me dicen, me encantan los videos largos, lo que importa, es que no se expliques, cada cosa a detalle, pues es difícil, darle gusto a todas las personas, pero de todas maneras, mejor en otra ocasión, voy a platicarte, sobre cada uno de ellos, más a detalle, te gustaría, que haga una reseña, especial, de cada uno, de todas maneras, ya tienes una idea, cuáles me gustaron, y cuáles no tanto, pues es lo que te venía, a platicar el día de hoy, pero antes te voy a platicar, dónde los compré, esto los compré, en una tienda, donde venden cosméticos, ahí los puedes conseguir, los encuentras, por Mercado Libre, los encuentras, en línea de la marca, Coloton, fácil de conseguir, en distribuidoras de belleza, hay muchos lugares, que fácil de conseguir, esta marca, son económicos, y vale la pena, que tú los compres, pues ya depende, de tu decisión, si te gusta, no te gustan, si te animas a probarlos, o no te animas a probarlos, de todas maneras, en Mercado Libre, fácil los consigues, si compras, cada uno, es un poquito más costoso, y el paquetito, sale un poquito más caro, que donde yo lo compré, primero los iba a comprar, por Mercado Libre, después los vi en la tienda, y me gustó más, pues muchísimas gracias, por ver, por estar aquí, y si es la primera vez, que entras a ver, uno de mis videos, y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, y te invito, a mi otro canal, que se llama, Lu Bellas, pasa, suscríbete, para que no te pierdas, ninguno de los videos, que subo aquí, de los videos, que subo allá, muchísimas gracias, me despido, déjame aquí en los comentarios, que opinas sobre este video, y nos vemos, hasta la próxima, ¡Gracias!